Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está Soy madera que ya no se enciende, si me falta tu vida Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche blanca mi grito te ayuda a que se escucharán Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido de un amor profundo, que por tu mundo bien lo va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda a ti se escucharán Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido de un amor profundo, que por tu mundo bien lo va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda a ti se escucharán Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego de tu amor Ay, dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego